Están todos los santos, muchísimas gracias Están listos Maestro Para esta canción les quiero pedir que hagan conmigo así Hagan así bien bonito Bien bonito Estoy parada en el borde de mi corazón Y no sé qué hacer Aún no entiendo el por qué te fuiste Sin decir adiós Con el alma hecha pedazos tengo que reconocer amor Que aunque mil veces no lo niegue Aún te sigo amando Y quisiera pensar Que esto es solo un mal sueño Y quiero ver el agua otra vez Despertaré en tu regazo Y de nuevo entre tus brazos Dulce veneno fueron tus besos Que recorren todavía mi cuerpo Dulce veneno, tanto recuerdo Porque muero cada vez que me pienso Y sigue lloviendo Aquí dentro de mi alma me mata tu olvido Y es que yo te llevo Y es que yo te llevo Tan adentro De mi corazón Dulce veneno Que inunda mis sentidos Con todos tus recuerdos Cuántas lunas han pasado Y te sigo buscando entre las sombras Me contamina el saber que por ti estoy muriendo Agonizo lentamente cada segundo de dolor Cómo volver a enamorarme Si te llevaste mi corazón Y quisiera pensar Que esto es solo un mal sueño Y volver al agua otra vez Despertaré en tu regazo Y de nuevo entre tus brazos Dulce veneno fueron tus besos Que recorren todavía mi cuerpo Dulce veneno, tanto recuerdo Porque muero cada vez que me pienso Y sigue lloviendo Aquí dentro de mi alma me mata tu olvido Y es que yo te llevo Tan adentro De mi corazón Dulce veneno Dulce veneno Dulce veneno, fueron tus besos Que aún recorren mi cuerpo Dulce veneno, fueron tus besos Aunque te fuiste Te llevo muy adentro Dulce veneno, fueron tus besos Dulce, dulce fue ese veneno De tus sentimientos Dulce veneno, fueron tus besos Y poco a poco Me estoy muriendo por dentro ¡Ay, ay! ¡Y ya me soco las palmitas! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Dulce veneno, fueron tus besos Dulce veneno, fueron tus besos Agonizo lentamente cada segundo de dolor Dulce veneno, fueron tus besos ¿Cómo volver a enamorarme si te llevaste mi corazón? Dulce veneno, fueron tus besos Que recorren todavía mi cuerpo Dulce veneno, fueron tus besos Aún me entiendo y me hacen daño tus besos Dulce veneno, fueron tus besos Que recorren todavía mi cuerpo Dulce veneno, tanto recuerdo Porque muero cada vez que te pienso Y sigue lloviendo Aquí dentro de mi alma me mata tu olvido Y es que yo te llevo tan adentro Dulce veneno, dulce veneno Dulce veneno, dulce veneno Dulce veneno